¿Qué tal señores? Vamos a analizar la fecha 10, la fecha pendiente, pero rápidamente antes de comenzar vamos a repasar nuestra tabla de predicciones. AccuScore permanece en primer lugar, Aldo permanece en segundo y ahora Luis y yo estamos empatados en tercero. Ya, ya salí de la mala racha, ya, 7 jornadas después. Así que me alcanzaron, ya me tengo que poner las pilas. A ver si, a ver si, ya habíamos, además ya habíamos hecho esta jornada hace 4 o 5 fechas atrás, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Sí, pero todos nos encontramos en puestos muy distintos. Sí, entonces ahorita como que empezamos. Aldito está abajo. Así es. Bueno, ya pasaron más fechas, este, ya los árbitros regresaron al trabajo de nuevo y pues bueno, tenemos mucho de qué hablar, ¿no? ¿Qué partido? Tigres-Chivas. Tigres-Chivas. Tigres-Chivas, mira, yo creo que hoy por hoy Chivas pues ya es un equipo que sueña con el título y no solamente de la Copa MX, un Chivas que se ve bastante bien, un Chivas que no le pesa las ausencias cuando las ha tenido en diferentes ocasiones en este torneo y este fin de semana pues derrota al Puebla, su figura sin duda alguna fue Carlos Fierro. Así que no, así que no. Pero fue un regalito. Un regalito de Campestrini. Se aprovecharon de ese error de portero. Pero de todas maneras creo que el Puebla iba ganando 2 a 0. Es para rescatar eso de Chivas. Y rescatan, o sea, rescatan la victoria, meten 3 goles y al final en una muy buena entrada. Hace mucho tiempo que no veía a la afición de Chivas entregada a su equipo. Y aparte era el Puebla. O sea, el Puebla no llena estadios cuando juega de visita y la verdad que fue muy buena entrada la que se vio en Guadalajara. Se vio muy bien Chivas. Me encanta lo que está haciendo Pulido. Creo que poco a poco, como han pasado las jornadas en este clausura 2017. El Pulido, por cierto, regresa al Volcán por primera vez. Ah, mira, regresa al Volcán. Es muy buen dato. Después de Tigres peleado con el Tuca y con todos los demás, ¿no? Así es. Y regresa, yo creo que en un gran momento, hace muy buena anotación ante el conjunto de Puebla. Y se va a enfrentar a un Tigres que está en su última llamada, su última campana a misa. Si no gana, prácticamente lo veo muy complicado que el conjunto de Tigres siga aspirando para poder llegar a esa zona de vigilia. Y yo creo que hasta si ganan, igual está complicado. Es que con Tigres es difícil porque no han tenido, no han podido vilar tres resultados buenos en todo el torneo, ¿no? Y ahorita sí necesitan en las últimas cinco fechas ganar tres, cuatro partidos. Sí, sabiendo cómo se maneja el fútbol mexicano, el sistema de liguilla, creo que una victoria les da mucha esperanza para que puedan... Bueno, y como van Pumas, puede ser que le pueden quitar el puesto. Sí, no, es que a veces son cuatro o cinco equipos separados por seis puntos, ¿no? O cinco puntos en esa tabla, siete al... Con dos victorias te metes de jet, con dos derrotas le dices adiós. Bueno, león el torneo pasado. Exacto, exacto. La sorpresa de todos. Sí, sí, sí. Sí, así es. Entonces yo me quedo con una victoria de las Chivas. De las Chivas. Mira, creo que las Chivas, sí, para mí ya me... Estamos convencidos de que es el... No sé si el mejor equipo del torneo, son líderes, pero han jugado a ese nivel todo el torneo. Están peleando ahí con Monterrey y Toluca, que son sin duda los tres equipos más consistentes del torneo. Y qué mejor nivel están mostrando. Las Chivas lo que me sorprende es que ganan cuando anotan el primer gol y no pierden esa ventaja. Pero si se van abajo, tienen variantes. Encuentra el pelado Almeida cómo mover sus piezas lo suficiente para remontar el resultado y salir con el triunfo. Si tú ves los dos torneos de Chivas, tanto Copa MX y Liga MX, son dos equipos completamente diferentes. Y los dos equipos podrían ser... Uno es titular en la Liga MX, pero el otro podría ser sin problemas también titular en la Liga MX. O sea, tiene banca increíble. Ya lo venimos diciendo, ¿no? Las Chivas es un equipo muy completo. Que sí, tiene variantes en los cambios. Pero también tiene variantes en los once que coloca, ¿no? Y te digo, si se va abajo con el pueblo a 0-2 en casa, no está el pánico. No entran en pánico. Nada más dicen, ok, cambiemos un poquito. Hagamos menos errores. Y salen con un triunfo, sí, gracias a un regalito de Campestrini. Pero ya habían rescatado el empate. Correcto, ya estaban de vuelta en el partido. Y en vez de hace un par de años, en ese partido de 0-2, perderlo 1-3, 1-4, ¿no? Es un equipo que ha cambiado su mentalidad. Y van con un Tigres que yo creo que este año, este torneo, están desinteresados. Ni la sombra del que fueron el torneo pasado. Ninguna de sus figuras sobresalen. Están bien en Conca Champions. Están bien en la final de la Conca Champions. Y yo creo que ese es el torneo que le están apuntando. La Liga, para el Tuca, en este momento, la ha olvidado. Y lo olvidó desde las primeras dos jornadas. Desde la jornada dos, no. Sí, desde la jornada uno, acuérdense. Fueron campeones y por el poco descanso. Esta es mala planeación de la Liga MX. Que no tuvieron descanso de vacaciones porque se la pasaron Navidad jugando partidos de fútbol. Pero eso ya es excusa. No, no, está bien. En la fecha 16 eso ya es excusa. Está bien, Betina, pero eso te da la idea de que Tigres este torneo no lo jugó al 100% desde la fecha 1. La fecha 1 jugaron con un equipo B completamente. Sus figuras no jugaron hasta la fecha 2 o 3 del torneo. No, ya estaban predestinados a no ser el equipo candidato al título que nos tienen acostumbrados. Yo por eso creo que Chivas es favorito en este partido. A pesar de ir al volcán donde Tigres casi siempre es favorito. Yo, aunque Chivas es favorito, en mi opinión, no, 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 no puedo decir empate ni Tigres. Va a ganar Chivas. Creo que Chivas lo que hace ya no me asusta en donde se paren ni contra quién fue. Casi, casi que le besaste los pies a Almeida sería mucho y dices que empate. Chivas, Chivas, tú Betina. Vamos a ver, ¿qué dices? A Kiscor predice Tigres con 42 y Chivas con 24, muchachos. A ver, creo que eso es el factor de que se fue en Monterrey. A Kiscor se va en contra de usted. Es el factor de que a Kiscor le gusta, así como Aldo queda anonadado de Guiñac, también a Kiscor está anonadado de Guiñac, ¿no? Y por eso le dan favoritismo. A ver, repite la palabra. No, ya la dije tres veces. Si Guiñac solo lleva dos goles. Por eso, pero Aldo también sigue soñando con Guiñac. No, yo no, ahora sueño con Nico Castillo. No, pues yo no cambio nada, ¿tú? No, no, yo tampoco. Las Chivas van, ganan y después echan un cabrito y una carta blanca. No, la carta blanca ya no, porque Marco Fabián ya no está. Solo el cabrito. A ver. Muchachos, yo veo un empate. Yo veo un empate entre estos dos equipos. Ahí está. ¿Por qué? Porque Tigres tiene la mejor defensa del torneo. A pesar de que andan de duodécimo, que no les interesa la Liga MX, o sea, no van a perder la oportunidad de perderse la Liga. El Tigres ha tenido la mejor defensa desde que llegó el Tuca a los Tigres. Llevas siete años teniendo la mejor defensa. Solo han conseguido diez goles, pero la ofensiva solo podía anotar doce, once. Es que así son los equipos del Tuca. Los equipos del Tuca defienden el 80% y el otro veinte. Alcatenacho, entonces. El Tuca sale a ganar uno a cero. Ese es su resultado ideal. Siempre. Y este año no les da. ¿Quieren espectáculo? Que vayan al circo. Exacto. Yo veo un empate. Ok. Perfecto. Bueno, muchachos, ahí lo tienen. No se olviden de ver el resto de nuestras predicciones. Para ver más videos como este de Vamos Deportes, no se olviden de suscribirse acá. Y si aún no han visto la otra predicción de esta semana, denle click. Siempre nos esperamos acá en VamosSoportes.com